Número Número En el laboratorio del doctor Ilusión Respira el mismo aire en su, en su máscara invención Puedo oírlo en las noches, su quejido es brutal Solo sé que este ruido es, lo sedente del mar Construiré por la rapazera de Cajalán Ataxación de los arrepentidos desde la gana En el laboratorio del doctor Ilusión Respira el mismo aire en su, en su máscara invención Puedo oírlo en las noches, su quejido es brutal Solo sé que este ruido es, lo sedente del mar Construiré por la rapazera de Cajalán Ataxación de los arrepentidos desde la gana Ataxación de los arrepentidos de Cajalán Ataxación del industrial a gana Ataxación de los arrepentidos desde la gana Ataxación de los arrepentidos duro No sé que три ruido es broma Est З calla alplegador Más claro que eloso mucho SAL Estás muerta en una laguna.